Muchas gracias, Euron. Gracias compañeros, compañeras. Gracias Hidoya. Gracias también Alfonso. Gracias a todos y a todas por vuestro cariño, por vuestro apoyo siempre. Y quería comenzar esta intervención en esta tierra que sufrió el terrorismo. Quisiera comenzarlo trasladando nuestro cariño y nuestra solidaridad a Dinamarca por el asesinato de dos ciudadanos daneses y desear la pronta recuperación de los queridos. Gracias a la unidad de todos los demócratas también seremos capaces de derrotar al terrorismo yihadista. Gracias Maracaldo. Una de las cunas, como se ha dicho aquí, del socialismo vasco. La cuna de Evaristo Fernández y también de Eustaquio Cañas, uno de nuestros principales y primeros alcaldes. La cuna de tantos y tantos socialistas de nuestra centenaria organización. Decía otro gran socialista vasco, Tomás Meave, que nuestras ideas son como el viento que busca aspas para mover el cambio. Nosotros somos la izquierda transformadora, amigos. Somos socialistas porque nos rebelamos contra la injusticia, porque amamos la libertad y porque amamos la igualdad. Y sabéis, como a todos vosotros y vosotras, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Y la gente lo que nos ha dicho es algo muy distinto a lo que ven de manera, digamos, corriente en la política. Nosotros hemos entendido el mensaje que nos ha lanzado la ciudadanía. Son nuevos tiempos, amigos y amigas. Y la gente en la calle quiere otra política. Una política honesta, una política de verdad. Menos hablar y más hacer. Y mirad, el PP habla, dice, promete para luego hacer todo lo contrario. ¿Dónde quedó la promesa de Rajoy de no tocar las pensiones, de no tocar la dependencia, ni la sanidad ni la educación? Ahora Rajoy nos dice que nunca tuvo una caja vez que Bárcenas pasaba por allí, que Aguirre, que Rato, que Matas, que Camps nunca fueron de fiar. Pero qué fraude ha resultado ser Rajoy. Nosotros decimos a la ciudadanía y también al Partido Popular que menos hablar y más hacer, menos tapar y más limpiar. Nosotros limpiamos mientras ellos tapan. Esa es la diferencia, amigos y amigas. Mirad, compañeros y compañeras, como secretario general del Partido Socialista yo tengo tres compromisos con vosotros. Tres compromisos con los votantes socialistas, con la izquierda española. El primero es reconquistar los derechos y libertades robados por la derecha. El segundo es garantizar la limpieza en la vida pública. Y el tercero es hacer del PSOE un partido ganador. Y nosotros trabajamos por eso. Trabajamos. Amigos, decidle a la gente fuera de este frontón que trabajamos por un PSOE abierto, limpio y ganador. Que nuestra ambición es convocar a todos los socialistas de corazón, con o sin carnet, a todos los socialistas de corazón, para ganar a la derecha en mayo, para gobernar el cambio, que crea empleo digno, bienestar social y que reconquiste los derechos y libertades robados por la derecha. Esa es mi ambición, ese es mi compromiso. Y os digo una cosa, lo voy a cumplir. Nosotros decidimos en el mes de julio que íbamos a cambiar el Partido Socialista para cambiar España. Y ya estamos cambiando el Partido Socialista y a partir del mes de mayo vamos a cambiar España. En el País Vasco y en el conjunto de España. Pronto lograremos la primera victoria electoral en Andalucía el 22 de marzo, el 24 de mayo en toda España. Y muy pronto tendremos en el País Vasco a la primera mujer Lendacari, a Hidoya. Por eso, Alfonso, Miquel, Hidoya, amigos y amigas, a lo largo de nuestros más de 130 años de historia, nosotros siempre nos hemos presentado a las elecciones con el ánimo de ganar, con el ánimo de gobernar, con el ánimo de representar a la mayoría de españoles y españolas. Nuestro reto, amigos y amigas, nunca lo olvidéis. Es ganar para gobernar, ganar para transformar la sociedad. Nuestro partido es un partido de ganadores y no nos conformamos con menos. Yo no me voy a conformar con menos. Nosotros salimos a ganar en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos y cada uno de los municipios y diputaciones forales del País Vasco. Y también en el resto de España. Porque mirad, hay hambre de cambio en España. Hay hambre de recuperar la decencia en la política y de mandar a Mariano Rajoy a la oposición. Eso es lo que nos pide la gente. Y no podemos faltar a esa cita. Amigos, se ha dicho antes aquí, tenemos las elecciones en el mes de mayo que más nos gustan a los socialistas. Nuestro fundador, Pablo Iglesias, tuvo como primera responsabilidad ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Yo también tuve el honor de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, el PSOE, es ante todo un partido municipalista porque sabemos que los verdaderos cambios son los que se producen desde abajo, desde abajo arriba. Y mirad, es cierto y lo sabéis muy bien, que son los ciudadanos y ciudadanas los que deciden quién gana las elecciones. Pero lo que sí depende de todos nosotros, los compañeros y compañeras, los socialistas de corazón, es ganar en ganas de ganar. De ganar al paro y a la pobreza laboral. De ganar a la desigualdad. De ganar a la resignación y a la corrupción. En ganas de ganar a la derecha. Que no nos gane nadie, amigos. Que no nos gane nadie. Porque si nosotros nos movilizamos, si sumamos todas nuestras fuerzas, es cuando todas las derechas, las del País Vasco y las del conjunto de España, pierden. Por eso, claro que es posible hacer y construir una sociedad decente que no deje a nadie en la cuneta. Esa, amigos y amigas, es mi ambición. Esa es nuestra ambición como país. Ambición por devolver la esperanza a los ciudadanos y a las ciudadanas. Compañeros, mirad, durante los últimos tres años y medio de gobierno de la derecha, Rajoy ha provocado la mayor fractura social, política, territorial y económica de la historia reciente. Cada decisión económica del gobierno, cada una de sus contrarreformas, cada uno de sus recortes ha hundido a la clase media trabajadora. Ha traído más desigualdad y ha generado muchísima más división social. Pero mirad, la función de la política para nosotros, los socialistas, es muy distinta. Es justo la contraria. No es la de dividir ni la de desintegrar. Es la de unir y la de integrar. La misión de la verdadera política es la de reforzar los lazos comunes para vencer las desigualdades y las incertidumbres que atenazan a los ciudadanos. Esa es nuestra misión como socialistas, amigos y amigas. Y yo quiero convocar humildemente a todos los españoles, a todos los vascos, de todas las condiciones, provenientes de todos los territorios, a ese gran proyecto de país. Mirad, si Felipe construyó la España de los derechos y José Luis la España de las libertades, a nosotros nos toca construir la España de las oportunidades. A España de las oportunidades, amigos y amigas. A España de la igualdad. A España del bienestar social. A España que devuelva la esperanza a una generación de jóvenes desesperanzado y desencantado con la política. Nuestro país ya no soporta más divisiones. No soporta la división de aquellos que con sus políticas buscan la recuperación para el 10% de la población más pudiente mientras se olvidan del 90% restante. Mirad, amigos, la derecha siempre y allá donde gobierna, siempre gobierna como si la política fuese un plan contable, que al fin y al cabo es la excusa perfecta para imponernos su catecismo ideológico, para convertir derechos en mercancías y que algunos de sus amigos hagan negocio con las necesidades de todos, para recortar los derechos que con tanto sacrificio nosotros logramos construir cuando estábamos en el gobierno. Mirad, amigos y amigas, los recortes de Rajoy en derechos y en libertades durarán lo que dure su gobierno, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. Eso es lo que va a ocurrir. Porque todas las propuestas de esta derecha contable solo buscan cerrar el balance a favor de los que siempre controlan los balances. Pero este país lo que necesita no es un plan contable, lo que necesita es un plan ético, asentado en principios propios del socialismo como la igualdad, la libertad, la dignidad y la convivencia. Por eso, además de hablar de números, es hora de que empecemos a hablar de principios y de ética en la política. Porque también, amigos y amigas, también nosotros tenemos nuestros números, pero nuestros números son muy distintos a los de la derecha. Nosotros queremos meter en el balance general la vida de las personas, sus esperanzas, sus angustias. Y antes lo decía Hidoya, no es la crisis, es la derecha. Mirad, hace unos días en una asamblea abierta se me acercó un ciudadano que se llama Manuel y me dijo que tras toda una vida de trabajo, ahora mismo está cobrando una pensión de 602 euros al mes. Y que él, escucha a Rajoy presumir de haber mejorado la situación de los pensionistas y se acuerda de cuánto le han subido la pensión este año. ¿Cuántos han subido la pensión? Tres euros, dicen por aquí, eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Un euro. Él me dijo 78 céntimos. Y se acuerda, Manuel, de que por voluntad de este gobierno de Rajoy tiene que pagar los medicamentos que necesita su mujer y que cuestan 17 euros. 78 céntimos de subida, 17 euros de copago. Si quieren hablar de balances, para Manuel como para millones de pensionistas la vida hoy con Rajoy es más cara y más dura. Eso es lo que ocurre. Por tanto, no es la crisis, es la derecha. Es la derecha. Es la derecha que perdona 4.000 millones de euros a las grandes corporaciones en impuestos y recorta la misma cifra en prestaciones por desempleo a los parados y paradas del País Vasco y del conjunto de España. Es la derecha y no es la crisis. La misma derecha, como denunciaba antes Alfonso, que dio 108.000 millones de euros en rescatar al sistema financiero de este país mientras permitía el año pasado 32.000 desahucios en España. Y nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, lo debe haber para rescatar a las personas, a las familias y a los autónomos. Ese va a ser nuestro compromiso en el País Vasco, en Baracaldo y en el conjunto de España. España sin desahucios, sin ningún tipo de desahucios. Por eso, amigos y amigas, nuestro balance siempre va a ser distinto al de la derecha. Nosotros vamos a meter lo más importante, que es la dignidad, la dignidad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas que han sido defraudados, engañados y maltratados por estos tres años y medio de derecha del gobierno de Rajoy. Y antes, Hidoia en su intervención hablaba de las causas. Y efectivamente nuestras causas son, primero, me lo decía antes una mujer al entrar en este acto, trabajo, trabajo y trabajo. Efectivamente crear trabajo. Y que ese trabajo, además, sea digno. El segundo, la segunda causa, es combatir la desigualdad. Y la tercera será rearmar moralmente nuestra política. Estas van a ser las tres propuestas, las tres causas que vamos a firmar todos y cada uno de los candidatos y candidatas socialistas en las próximas elecciones del 24 de mayo, para hacer lo más importante que es defender a la clase media trabajadora de nuestro país. Compañeros y compañeras, mirad, un contrato ciudadano que defienda efectivamente a esa clase media trabajadora de nuestro país. Mirad, crear buen empleo, trabajo digno, os decía. Habréis escuchado decir a Rajoy que la crisis ya es historia. Habéis escuchado también a la señora Báñez, que sabéis que es la ministra de Empleo, decir que los trabajadores ya tenéis que estar felices. Y Guindos, que sabéis que fue expresidente de Lehman Brothers en España y en Portugal, antes de ser ministro de Economía con Rajoy, dice que los trabajadores ya no debéis de tener ningún miedo a perder el empleo. Bueno, pues yo le digo a Rajoy que desgraciadamente en nuestro país, como consecuencia de su reforma laboral, hay muchos trabajadores con miedo a perder su empleo y muchos desempleados a jamás poder encontrar un trabajo. Esto es lo que está pasando. Por eso, cuando yo escucho en muchas ocasiones que os habrá pasado a vosotros también, a Rajoy y al Partido Popular hablar, lo que me pregunto es con quién habla esta gente, con quién habla Rajoy, amigos y amigas. Porque desde luego no habla con los 170.000 parados vascos, 10.000 de ellos en Baracaldo. No habla con ese 45% de los jóvenes que no consigue acceder en esta comunidad a ningún tipo de trabajo. No habla con las mujeres trabajadoras que sufren doblemente la crisis. En Euskadi más de la mitad de los desempleados son mujeres. Y no habla, tampoco compañeros y compañeras, con Juana, una trabajadora de un hotel que conocí hace unos meses y que me decía que antes de la reforma laboral limpiaba 12 habitaciones al día y después de la reforma laboral está limpiando 22. Pues yo os digo que por los millones de trabajadores que han pagado la crisis y a los cuales Rajoy pretende hacer pagar la salida de la crisis, nosotros derogaremos la reforma laboral en cuanto lleguemos al gobierno, aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos y robados por la derecha, que cierren las puertas al despido, que frenen la pobreza laboral y que requiere empleo digno. Eso es lo que vamos a hacer. Porque mirad, habrá que decirle a la gente las cosas claras, tal y como ellos los sufren. Hablemos claro, porque el paro, la congelación de las pensiones, la pobreza laboral, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el exilio económico de nuestros jóvenes y de nuestros científicos, el abandono de los parados de más de 50 años y el precariado de muchos trabajadores autónomos, como bien decía Hidoya, tiene un nombre y es explotación y nosotros vamos a luchar siempre contra cualquier tipo de explotación. Compañeros, eso es lo que vamos a hacer. Esa es la razón de ser del Partido Socialista. Y por eso la crisis pasará. Pero si se queda Rajoy, se queda su reforma laboral. Decídselo a la gente. Si se queda Rajoy, se quedan sus contratos de 20 horas. Si se queda Rajoy, se quedan sus recortes en educación. Si se queda Rajoy, se queda su repago, su cierre de hospitales y su privatización de la sanidad. La crisis económica pasará, pero si se queda la derecha no habrá una recuperación justa. Y nosotros, los socialistas, vamos a trabajar por una recuperación justa, hecha medida de la clase media trabajadora de nuestro país, que tanto contribuyó el Partido Socialista a levantar cuando gobernamos. Mirad, la derecha abrió el camino de la desigualdad y nosotros vamos a mostrarle a la gente el camino de la justicia, de la esperanza y de la igualdad. Somos, compañeros y compañeras, por encima de cualquier otra cuestión, nosotros somos el Partido de la Esperanza. Somos quienes hemos hecho más por cumplir ese contrato ciudadano que firmamos y que escribimos los socialistas con los gobiernos de Felipe González al principio de nuestra democracia. Un contrato que decía lo siguiente, decía que si se estudiaba fuerte y duro se podría encontrar trabajo, que si se trabajaba fuerte y duro se podría tener un empleo y un salario digno con el que poder llegar al fin de mes, que si se pagaban impuestos a cambio tendrías unos servicios públicos de calidad, una sanidad pública universal y gratuita, un sistema público de pensiones que garantizara tu jubilación. Hoy, amigos y amigas, la derecha está rompiendo ese contrato ciudadano que firmamos los socialistas con la clase media trabajadora. Hoy un joven, lo sabéis muy bien, que haya estudiado fuerte y duro, si no ha emigrado y ha encontrado trabajo aquí, estoy convencido de que va a ser en algo que nada tenga que ver con sus estudios. Hoy, si se encuentra trabajo, se cobra menos de 900 euros al mes. Y si eres mujer, suma a la desigualdad salarial un gobierno hostil a cada uno de tus derechos y de tus libertades. Por eso, por eso, por eso tenemos que ganar las elecciones el 24 de mayo, para hacer un nuevo contrato ciudadano, un contrato con una clase media trabajadora, para hacer de verdad lo que os decía antes la España de las oportunidades. Compañeros, mirad, el relato del Gobierno durante este año electoral lo estáis viendo ya en las televisiones. Es repetir el mantra del fin de la crisis y del inicio de la recuperación. Y es verdad que tienen altavoces muy potentes para hacer valer este relato. Sabéis que el viernes os voy a dar una noticia, a compartir con vosotros una reflexión del Gobierno de España, pero por favor no os riáis, la vicepresidenta del Gobierno dijo que Televisión Española es un medio de comunicación público plural. Lo dijo, lo dijo. Qué pena, ¿no? Hemos pasado de tener un medio de comunicación público plural objetivo a tener una televisión de partido del peor partido popular que esconde y tapa las vergüenzas de Rajoy y adula al presidente del Gobierno y a su Gobierno. Pero mirad, más allá de los altavoces que puedan tener mediáticos, por cierto, sí que pido un aplauso para los trabajadores de la RTVE porque ellos están sufriendo en primera persona esa manipulación. Pero mirad, ya les queda poco, hasta noviembre, para recuperar su objetividad y su profesionalidad. Mirad, el problema de Rajoy y del Partido Popular, por muchos altavoces que tengan, es que están peleados con la verdad. ¿Por qué es verdad que la recuperación económica no ha llegado a la clase media trabajadora? ¿Por qué es verdad que la derecha lo que ha hecho ha sido aprovechar esta crisis para robar derechos y libertades? ¿Y por qué es verdad que la clase media trabajadora solo saldrá de la crisis y recuperará sus derechos con gobiernos socialistas? Eso es la verdad, amigos y amigas. Mirad, los derechos no son irreversibles. Tenemos que defenderlos cada día y por eso somos nosotros, los únicos, aquellos que lo construyeron, los que podemos defender esos derechos. Han intentado hacernos creer que tenemos que elegir entre crecimiento y bienestar. Y no es cierto. Que tenemos que elegir entre crecimiento y derechos. Y no es cierto. Que hemos de optar entre crecimiento y medioambiente. Entre crecimiento y también educación. Entre crecimiento y atención a los dependientes. Y nada de eso es cierto. El PP pretende forzarnos a elegir entre recuperación y derechos de ciudadanía. Y los socialistas, ¿sabéis lo que decimos? Que esa trampa neoliberal no estamos dispuestos a aceptarla. Que hay otra recuperación. Que hay una recuperación diferente y una recuperación justa desde el socialismo. Una recuperación que estamos viendo precisamente al otro lado del Atlántico con un presidente progresista como Obama y que son políticas que estamos defendiendo los socialistas en el conjunto de la Unión Europea. Una recuperación justa que aúne mercado y democracia, competitividad y derechos laborales, crecimiento y cohesión social. Una economía expansiva frente a la austeridad. Una economía por el desarrollo sostenible frente al crecimiento insostenible. Que busca la competitividad en la innovación, en la ciencia y en la educación frente a la especulación. Una economía que apuesta por contratos estables y por salarios dignos frente a la explotación y la pobreza laboral. Que reindustrialice el país en lograr de sembrarlo de ladrillos. Una economía, amigos y amigas, que apueste por una fiscalidad justa, sin amnistías fiscales y, sobre todo, que luche contra el fraude fiscal. Una economía, amigos y amigas, muy sencillo, una economía para los ciudadanos y no para Bárcenas, para los Blesas, los Matos, las Matas, los Cotinos, los Aznar, los Rato, los Aguirre, los BAM, los amiguitos del alma. Y esa economía, mirad, y esa economía para la igualdad, que es la que estamos defendiendo los socialistas, exige ser firme ante los poderosos. Mirad, la política puede cambiar las cosas si tiene claro la política a qué decir que no. Y nosotros decimos no a más despidos colectivos en empresas que tengan beneficios. Decimos no a más bancos rescatados que se niegan a rescatar autónomos endeudados. Decimos no a más abusos de facturas energéticas que tenemos que pagar empresas y familias en beneficio de unos pocos. Decimos no a más fondos buitres que desahucian a familias sin recursos. Decimos no a más salarios de escándalos para ejecutivos de empresas que pagan salarios de miseria a sus trabajadores. Eso es, compañeros y compañeras, lo que defendemos. La política. La política puede si la política quiere. Y nosotros, los socialistas, queremos. Por eso tenemos que ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. Por eso. Porque es aquí, en las calles, en las plazas de nuestros pueblos y ciudades, donde se juega el bienestar de la gente. Y claro que hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Aquí, en Baracaldo, con Alfonso claramente se ve. Mirad, mientras la derecha cierra servicios de salud, por ejemplo, en Valencia, Alfonso pide que se amplíe la atención en el Hospital de Cruces. Mientras en Madrid el Partido Popular cierra comedores escolares diciendo que los problemas de los niños no es el hambre, sino la obesidad, Alfonso apoya aquí, en Baracaldo, el Banco de Alimentos. Claro que hay otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Aquí y en toda España. Porque mirad, cuando Cospedal niega en Castilla la Mancha los medicamentos que necesitan los enfermos de hepatitis C, los socialistas los garantizamos en Andalucía. Mientras en Madrid se privatiza la sanidad, en Asturias se abren hospitales públicos. Y mientras la derecha, el Partido Popular, olvida a los mayores y a los jóvenes sin futuro, Hidoya propone convertirlos en su prioridad política allí donde está representado el socialista. Por eso, amigos y amigas, hay otra forma de ser y otra forma de hacer y otra forma de gobernar. Y lo decía antes Hidoya y yo también lo reivindico. ¿Sabéis cómo se llama esta otra forma de hacer? Se llama socialismo. Y que se me escuche bien. Ser socialistas es ser de izquierdas. Y nosotros sí estamos muy orgullosos de ser gente de izquierdas. No estamos. Mirad. 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 Estamos orgullosos de nuestras ideas, de nuestros valores, de los miles de compañeros y compañeras que dieron todo, incluso su vida, para hacer de este país un país más digno y más libre. Y yo estoy orgulloso de cada uno de los socialistas vascos que, como Hidoya, como Alfonso, como Miquel, como Rodolfo, como Pachi y como tantos y tantos otros, lo que hacéis es trabajar por proteger los derechos de vuestros ciudadanos, de vuestros compatriotas y de frenar a la derecha más retrógrada de Europa. Esa es la política en la que creo. Esa es la política en la que creemos los socialistas. La política decente, la política eficaz para servir a la mayoría de los ciudadanos que reclaman un cambio seguro. Mirad, amigos y amigas, expliquemos a la gente que la política es a los ciudadanos lo que el dinero a los poderosos. Ellos tienen el dinero para frenar los cambios y nosotros tenemos la política para impulsar esos cambios. Y si decimos, como bien decía Alfonso, se ha hecho de este ayuntamiento Baracaldo el ayuntamiento de los ayuntamientos más transparentes de España y nosotros decimos que el Partido Socialista se tiene que convertir en el partido más transparente de España y hoy lo es, solamente tenéis que visitar en nuestra página web para poder conocer las cuentas de nuestro partido. Si queréis conocerlas del Partido Popular ya sabéis lo que tenéis que hacer, consultar a Bárcenas. Esa es la diferencia. Esa es la política en la que yo creo y es la política que queremos los socialistas. Mirad, incluso antes de una política convincente, incluso antes de una política eficaz, incluso antes de una política que gane elecciones, que nosotros queremos ganar las elecciones para cambiar nuestros pueblos y ciudades y defender a aquellos que más sufren, incluso antes de todo eso. Yo lo que exijo es una política limpia, una política decente, sobre todo a todos aquellos que nos representan, a todos aquellos compañeros y compañeras. Por eso, el compromiso con el que yo me presenté a la Secretaría General Sigue indemne. No me temblará el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. No me va a temblar el pulso. Amigos, los socialistas no partimos de cero. Así que ya va siendo hora de que digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado al País Vasco y a España siempre ha venido de la mano de gobiernos socialistas. Que la educación y la sanidad pública universal, que nuestro ingreso en la Unión Europea, que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo, que el sistema público de pensiones, que la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la subida del salario mínimo interprofesional, el final del terrorismo etarra, son todos avances que tienen unas siglas, las del Partido Socialista Obrero Español. Y tienen unos nombres propios, el de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Rubalcaba y Pachi López. Digámoslo alto y claro, porque ese es nuestro orgullo. Ese es nuestro orgullo. Amigos, por eso os pido que nunca lo olvidéis. Yo sé que no lo habéis olvidado nunca. Pero en estos tiempos de tribulación, grabároslo a fuego. A quien teme la derecha es al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué nos temen? Porque mientras exista el Partido Socialista habrá millones de españoles y españolas defendiendo la libertad, la justicia social y la democracia y la igualdad en nuestro país. Por eso, amigos, mirad, nosotros miramos al pasado con orgullo, pero lo hacemos para mirar al futuro con ambición. Hablemos y recordemos lo mucho que hemos hecho juntos, pero sobre todo pensemos y soñemos en lo que nos queda por hacer juntos. Hablemos de la España, de las oportunidades que construiremos para todos y cada uno de los españoles y españolas, da igual la edad que tengan. La España donde se garantice trabajar dignamente y poder llegar a fin de mes. Donde si caes en paro tengas garantizada una prestación social. Donde las mujeres cobren igual que sus compañeros varones y no sufran la doble jornada laboral y también en su hogar. Donde nuestros jóvenes encuentren trabajo con 20 años y no con 30 años. Donde tener 50 años no sea sinónimo ni de prejubilación ni de paro. Donde los funcionarios no sean denigrados por su Gobierno. Donde los autónomos puedan caer enfermo. Con cotizaciones que no se coman. Su corto salario. Donde ser pensionista sea igual a una jubilación digna. Hablemos de la España de las oportunidades que vamos a construir juntos. Juntos. Todos juntos. La España sin pobreza infantil. La España sin desahucios. La España que puso fin a la impunidad. La España donde quien la hace. La paga y lo paga. La paga y lo paga. Hablemos de la España que construiremos juntos. La España federal. Orgullosa de su diversidad. Hablemos de la España laica. Sí. Laica. Hablemos de la España que no olvidó su memoria histórica. Y hablemos de la España libre. Que no olvida y honra la memoria de las víctimas del terrorismo. Esa es la España que construiremos los socialistas. Amigos y amigas. Y mirad. 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 Hay quien dice que estos no son tiempos fáciles para los socialistas. Y cuando lo escuchéis, y veo ahí una señora que asiente, yo lo que os pido es que respondáis con una sonrisa y digáis lo siguiente. Pero ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas? ¿Cuándo? 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 De verdad. Si miramos hacia nuestra historia. Nosotros hemos sufrido dictaduras. Hemos vivido tiempos de cárcel y de exilio. De clandestinidad. Hicimos frente a un terrorismo que nos desgarró atentando contra nuestros compañeros. Que quiso hacernos desaparecer. Y no lo consiguió. Y con lágrimas en los ojos siempre supimos resistir y avanzar. Siempre hemos sabido unirnos en torno a los mismos objetivos y a los mismos ideales. Por eso, por eso os pido que hagamos lo que siempre hemos hecho. Que estemos unidos, fuertes. Que salgamos a por todas. Que salgamos a ganar para gobernar el País Vasco y el conjunto de España. Así que a ganar las próximas elecciones de mayo. A mantener el impulso socialista con Alfonso Embaracaldo. A traer el cambio a todos los pueblos y ciudades donde vamos a ganar las elecciones en el mes de mayo. Y termino. Termino, amigos y amigas. Mirad, con una reflexión. Si alguien nos pregunta por qué somos socialistas o por qué hay que votar socialista el próximo mes de mayo, decidle que no se pregunte por qué, sino por quién. Porque nosotros somos socialistas por las personas de más de 50 años que sufren el paro. Somos socialistas por los jóvenes inmigrados o en paro. Somos socialistas por los mayores con pensiones congeladas que han tenido que hacerse cargo de sus hijos, hijos y nietos y nietas. Somos socialistas por todos ellos. Somos socialistas por las mujeres que sufren la desigualdad, que sufren la violencia de género. Somos socialistas por los pequeños empresarios que temen perder su empleo y su negocio. Somos socialistas por las familias en riesgo de desahucio. Somos socialistas por nuestros hijos que merecen un futuro mejor. Por todos ellos, por la libertad, por la justicia social y por la igualdad, somos y seremos socialistas. Ánimo a ganar y a ganar. Gracias. 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 Gracias.